Hola gente, soy yo FGP y bienvenidos a un nuevo video acá, donde más, sí, en mi canal. Hoy gente, vamos a estar haciendo una nueva sección, bueno, no nueva sección, no, un nuevo capítulo de una sección que ya conocen que se llama Interpretado al Trap, con un invitado más que especial, Seben, ¿cómo andás? ¿Todo bien, y tú? Eh, todo bien, todo bien. Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Te molesta si explico un poquito de qué trata esta...? Tu canal es tu sección. Gracias. Apartate un toque, no, me tío, andate, wey. Interpretado al Trap, gente, por si no lo conocen, es una sección donde, bueno, básicamente invito a músicos, traperos, trappers, como quieras decirle, a que expliquen un poco de qué tratan sus canciones, ya sea si tienen alguna historia detrás, o si, bueno, quieren más o menos contar algo, algún, no sé, lo que sea. Pero, con la, digamos, la trampita, de que lo tienen que hacer en un idioma family friendly, con el que hablas de algo picante, bueno, va a tener que cuidar un poquito tus palabras, así que... Voy a intentarlo. Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos para charlar con vos. Quiero hablar de cuatro canciones. ¿Por dónde empezamos? Eso, ¿por dónde empezamos? ¿Querés vos elegir la primera? Tenemos Bésame. Vamos por ahí, así cerramos la, como arrancó Bavi. Hay otro capítulo, digamos, que hice acá en mi canal, donde hablamos de Bésame, la canción de Bavi y Seven Kane, que ya lo hicimos con Bavi, él ya habló de su parte, ahora falta la otra. Tienes toda la parte de Bavi primero, y arranca la tuya que dice, yo sé bebé, que te fallé, que me caí, me levanté, lo perseguí y no paré, lo conseguí y ahora me ve. Ok, de repente le estoy explicando a mi pareja. A mi pareja ya arrancamos ahí. O mi, a lo que yo quiero que sea mi pareja, supongo, porque estoy buscando que me bese claramente. Y le estoy explicando que tengo mis subidas y bajadas, que hay ritmo en todo momento, pero que nunca paré de ir por lo mío y que con el tiempo, por no parar, lo conseguí y ahora la gente me está viendo con lo que tengo en las manos. Pero acá dice, ¿qué esperás de mí si ya mi mitad te di y solo enemistad me diste después de darte lo que alguna vez pediste? Ya no ando triste, sé que no vales tanto como dijiste. Eh, ¿qué pasó ahí? Vamos, vamos, vamos. Ahí dice, ¿te reenojaste? ¿Qué pasó de la nada? Y se pudrió, boludo. ¿Venía todo bien? ¿Qué esperás de mí si ya mi mitad te di? Yo dejé todo por esa persona, estaba esperando algo a cambio, un ida y vuelta, un amor recíproco. Y me di cuenta de que no lo valía tanto esa persona, solamente estaba ahí con el Babi, que él estaba re en una también, buscando a su pareja, intentando que lo bese, pero ahogándose en sus penas un poco. Mal. Es bastante sad la parte de Babi. Total. Y como que me contagió un toque, pero yo lo llevé para el lado de entender como que ya no lo valía, ¿entendés? Claro, claro, claro. Babi tal vez estaba como ahogando en sus penas y yo estaba queriendo salir como diciendo, no, no, no valés, no me importa, tipo. Y aunque me claves el visto, viene después y esa vaina, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? A ver, a ver, a ver. Hoy solo yo sé todo lo que pasé, como coroné, con solo mi fe y ahora no ven como cambiané, ya no espero nada de nadie y listo, ahora ya me dejo en visto. Si cree que no me resisto, puedo aguantarme hasta mañana si sé que esta noche me hablará y listo. Está rimando re zarpado, guacho, está rimando re zarpado, guacho. Pensé que estoy listo, no como todos esos tipos. Ah, bueno, ¿a qué pasó? A ver, ¿de quién hablas ahí? Contame. Básicamente, en serio, acá altas rimas, guacho, mírenla, cómo están armadas. Y te explico, rimando, con estructura, todo lo que pasé y que nadie lo vio y que me tomé el tiempo para ponerme mi corona yo solo y que no me importaba que otro confíe en mí más que yo. Porque veo que la gente cambia y al tiempo me di cuenta que no espero nada de nadie ni de la vida. O sea, yo no espero todo lo que quiero que pase, voy y lo genero o me cubro para que se manifieste. ¿Listo? Ahora me dejó en visto. Cuando me dejó en visto, fue como, ¿está cargando? Claro, claro. ¿Qué está pasando? Cree que no me resisto, pero yo sé perfectamente que si le hablo mal y en el top piola, así que ni le voy a hablar. Ah, muy bien. Baby, yo sé que estoy listo, no como todos estos tipos que están ahí atrás tuyo, pero yo estoy listo, mirá, estoy haciendo un temón con el bag. ¿Qué otro estoy haciendo un temón con el bag? El trueno nomás. Está bien, está bien. Fue como un, te busco, no me querés, listo, tómatela. Exactamente, fue como un, necesitaría eso de vuelta, pero no me lo estás dando, si no me lo vas a dar, no volví a estar ahí atrás. Perfecto, perfecto. Bueno, bien, lo tomaste como más tranquilo. Total, no, no, yo no me quise ahogar. Beef abadi, güey, el tipo quería buscar beef. Pues si querés empezamos a repartir beef. Tengo muchos para contar, güey. Le contó a mí cómo hicimos ese video, lo hicimos en el día. Él me mandó su parte, me volví loco, fue como, wow. No sé, nos habíamos conocido hace poco también. Yo venía escuchando su música hace mucho porque yo conocía a sus productores y me la habían mostrado. Me pasó el verso, terminamos haciendo el tema que fui a mostrárselo. En cuanto se lo mostré, estábamos con su amigo Ferian, que es el que le hace los videos. Y al toque nos pusimos a escuchar la canción y cerrar los ojos y intentar proyectarlo. Y se nos ocurrió al toque que yo tiré, amigo, lo podemos hacer en pantalla cortada, ¿entendés? Yo me lo estaba imaginando cortado así. Y al toque cuando él se acercó a mostrarme cómo era, me dijo, así. Y cuando lo dijo así, me explotó la mata. Claro, claro. Alta idea, o sea, no lo había visto de otro lado. Levantamos, fuimos al río, levantamos la cámara, nos pusimos a filmarlo y a la noche estaba hecho. Wow. No, ese videoclip es zarpado, zarpado. La verdad que fue orgánico, eso me encanta. Shout out para Ferian también, que lo conocí hace poco. Una semana un tema recién, un tema fresco. Salió hace una semana. Exacto, es verdad. Igual capaz que este video se sube en dos meses. Pero está perfecto, boludo. Pero bueno, igual en este momento. Debería haber subido otro tema que llamas una semana hace una semana. Subí uno que llame dos semanas. Bueno, arrancamos con una semana, un tema que está solamente vos. Y dice. Bueno, oh. Acá dice en Genius.com. Lleva casi una semana dentro de mi habitación. ¿Es lleva o llevo? Es llevas. Ah, bien. Lo he entendido mal. Sí, pero está bueno aclararlo porque lo puse ahí en la descripción del tema para que te claro. ¿Querés que lo busque directamente de ahí? No, no. Ahí está bien, pero te lo voy aclarando. Pero más de uno igual entendió llevo. Claro, claro, claro. No, es que yo estoy hace una semana en mi habitación. Yo estoy todo el día en mi cuarto. Uy, enojado. Cortá el lío, basta. No, no, bueno, entonces vamos a tener que hablar mucho porque yo te había entendido otra cosa. Vamos por ahí. Llevas casi una semana dentro de mi habitación. Siento que el tiempo no pasa cuando lo paso con vos. Ah, bueno, acá todo bien. Creo que no hay mucho que explicar. Lo sé, te ilusioné y me da miedo admitirte que sé que esto no va a funcionar. Y ahí ya estaba como explicando un poco más la situación porque de repente te digo. La chica está hace una semana en mi cuarto. Bien. Y siento que el tiempo no pasa cuando estoy con ella. O sea, yo me puedo estar encerrado en el cuarto y no entiendo bien el tiempo. Y ahí se pudre porque explico que creo que la estoy ilusionando al mismo tiempo. ¿Me entendés? Porque yo estoy en el cuarto. Es una semana, pero me parece que la cae. Te estoy ilusionando un poco. ¿Vos no querías? Claro, no sé si va por ahí mucho. De encerrarnos tanto y que no pasa el tiempo, ¿entendés? Claro. Hay que hacer algo. Seguimos. Bueno, llevo casi una semana dentro de mi habitación. Di que estás enamorada y te romperé el corazón. Vamos directamente al video. Vamos a buscar una descripción porque acá... Genios, tómalo. Di que estás enamorada y te romperé el corazón. Fallé, te ilusioné. Sé que no te merecías nada de esto. Claro, claro. Es esto que te digo de que mirá, no te lo estoy diciendo. Y estoy acá encerrado con vos, pero me acabas de estar pasando tracos. Claro. Qué mal, ¿eh? Qué mal ahí, no te tenías, hijo. Pero yo soy muy puro. Yo, tipo, soy un humano y tengo errores. Experiencias en las cuales salgo a contar, tipo, que también bifio. Una, de una, de una. ¿Algunas de estas cosas son reales o inspirado en algo? Todas las mineras son reales. Todo lo que escribo es muy puro a mí. Puro a lo que vivo. O sea, son siempre representaciones de secuencias que he vivido. Y tal vez las... Como se dice esta palabra, cuando haces una frase que significa otra cosa y bla, bla, bla. Eh, metáfora. Una metáfora. Ya no entiendo ni qué te quería decir, pero... A ver si represento situaciones, pero en vez de explicarlas muy claro, lo llevo para un lado más metafórico, como para dar una vuelta de rosca. Y que también me encanta que mis letras sean de libre interpretación. Hoy yo te lo vengo a contar para mostrarles cuál es mi interpretación, pero también me gusta que, tipo, a cada uno le llegue a su manera y lo interprete como entienda a cada uno. Y en eso está la magia también. De una, de una, de una. Fabi, lo que contaba él en su interpretación de otra era que, digamos, con la parte de él de Bésame es como que son un montón de historias distintas que como que están juntas, pero ninguna es real. Ahí va. O que por ahí sí, pero por ahí no. Escribo, cierro los ojos y pienso en general en alguien, viste, o en... Claro. O hasta en mí cuando escribo temas que son más raperos, un poco así, por así decirlo. Me ha pasado de que veo que no estoy pudiendo escribir y me rescato de que cierro los ojos y no estoy pensando en nadie ni en nada, ¿entendés? Claro. No soy imaginar y crear. De uno. Estoy contando los minutos a tu lado y estoy corriéndote el maquillaje a los besos, esperando el momento indicado y mientras tanto disfrutando de tu sexo. Bueno, vas contando los minutos a tu lado porque, ¿entendés? Que no se lo estoy diciendo. O sea, se lo estoy diciendo en un tema después de que se pasa. Pero estoy contando los minutos a tu lado porque sé que hay incontador, ¿me entendés? Yo sé que voy a poner... Stop. Pausa. Estoy corriéndote el maquillaje a los besos. Alta. Esperando el momento indicado para decírtelo, hacerte saber que te ilusioné y todo esto. Estamos en una. Y me estás tanto disfrutando de tu sexo porque todavía no te lo estoy diciendo y luego estamos gozando, estamos ahí, ¿entendés? Hace una semana he cerrado mi cuarto. Está por ahí. Mira ahí, mira ahí. No sé qué debo decir para darte a entender que de verdad te soy sincero. Ganas de tenerte, ganas de sentirte, me sobran. Ahí estás como diciendo como que igual te gusta, o sea, está todo bien, pero no te gusta. A ver, no, explícalo. Te lo explico, te lo explico. No, no, no. A mí me gusta. A mí me gusta y me encantaría delirarla y quedarme encerrado en mi cuarto para siempre con ella porque siento que el tiempo no pasa. Pero yo soy un tipo que me encanta levantarme todos los días de la cama y salir. Claro, claro. Y ponerme a trabajar y ponerme a hacer música y ponerme a hacer de todo. Si me pasa y me ha pasado estar encerrado en mi cama mucho tiempo ya me parece que me ha pasado estar mirando así la tele y decir estoy perdiendo el tiempo. ¿Ves? Entonces... Te gusta ver la tele pero no necesitas poco toda la vida. Claro, no, no. Entonces es como que estamos disfrutando del tiempo pero igual sé que yo no quiero quedarme acá para siempre y me ha pasado estar con una persona por ejemplo que intentaba estar ahí entonces y pues corta y no hacer nada. Claro. Pero esta vida me está guiando lejos de tu hogar. Esta vida me está llevando al más allá. Al infinito. Ah, bien. No te estás muriendo. No, no, no. Al cielo. Sí, no, no. Es muy triste. Lleva de una semana dentro de mi habitación. Tu mamá está preocupada y mi mamá ya se enojó. Todos me dicen que esa frase es muy infantil, ¿sabes? Así que supongo que si hay que explicarla se entiende. Pero igual hoy por hoy no vivo con mi mamá. Todo este año ya no viví con mi mamá. Pero parte de lo que cuento acá tampoco es de este año, ¿entendés? O sea, no va por ahí. Y me ha pasado exactamente eso. De que mi madre me dice tipo, eh, ¿qué está pasando? Tipo, la salí encerrada y no está pasando nada. Y yo no me preocupaba, ¿por qué no aparece? Claro, de una. Buenísima. Ahí entonces mezclaste como por ahí una situación que por ahí pasó acá posta. Con alguna que ha pasado antes. Claro, para allá. Eso que te digo de volver a secuencias y... Bueno, la palabra es... Metafórica. Claro, y llevarlo un poco más a lo metafórico de hacerlas encajarlas. De una, de una, de una. Esta vez tiene razón. Bueno, hablando de tu madre. No es que quiero que te vayas, es que hagas algo por vos. ¿Entendés? Ah, ajá, claro. Por ahí. No es que quiera que se vayas. En realidad me encantaría que esté conmigo, pero... Claro, de una, de una. ¿Y si trabajara acá? ¿Y si trabajara? ¿Si fuera freelancer? Si fuera youtuber. Lena, no te pierdas por un amor pasajero. Fui tu cable a tierra, pero ya estoy que me entierro. Eso está bueno. Eso está... Bars. Bars. Lo dijo. Bars a hablar por vos, pecor. Esa droga no es cara y viene en forma de caramelo. Ahí vamos a charlar un poquito. Yo no sé qué siento porque me está confundiendo. Pues a ella le gustaban los tic-tac de menta y a mí los naranjas. Y me reconfunde cuando me quiere... No, menta. Dale, no te cree nadie. Sí, no sé cómo explicar eso. ¿No es cara eso, droga? No, es bastante barata hoy por hoy. La droga se consigue en la calle. Tranquilo. Chicos, no intenten estas cosas. Bueno, me fui tocar la tierra, pero yo estoy que me entierro es como... Bueno, una también metáfora. Pero yo estoy que me entierro es como... Te mantuve acá, te ayudé a volver, pero... Y me lo pasamos, ¿entendés? Claro, estoy demasiado en la tierra. Claro, ya estamos quedando como una semana y en realidad... Primero digo, llevas más de una semana y después llevas más de una semana. Ah. En principio llevas casi una semana, después llevas más de una semana. Ah, o sea que nunca fue una semana, fue más. Más. Son como tres semanas, después mira cómo terminó. Oye, no quiero exponer. No es exponer. Sé que duele admitirlo y la espera es desesperante. Quiero evitar deprimirnos a los dos. Va, deprimirnos a los dos. No, no, ¿por qué? Duele admitirlo porque sé que me estoy quemando acá al 8 Y yo diciéndome tipo, fuá, estoy a punto de decirle esto que se viene, pero se viene. Ah. Y la espera es desesperante, como, ay, ¿por qué estoy esperando? Mi amor, van a decírselo, claro. Pero al mismo tiempo te quiero quedar ahí, ¿verdad? Quiero evitar deprimirnos a los dos. Corto. De tanta tensión psicoemocional, tu cora aceleró. Tanta presión psicoemocional no se está haciendo mal. La palabra me encantó. Mal psicoemocional. Me volvió loco y dije, tengo que usarla, pero tengo que usarla bien, ¿entendés? Claro, claro, claro. Y me encantó como la puse. Tanta tensión psicoemocional, tu corazón aceleró, ¿entendés? Tanto ida y vuelta de cosas buenas y malas al mismo tiempo, ¿entendés? Pero vos ya la habías dicho o no todavía? Sí, pero no te estoy diciendo. Pero acá está pasando que le estoy empezando a comentar, pero... Ahora, una cuestión. La idea es que, tipo, después de una semana, o sea, porque es como que... También quiero saber si esto es metafórico. La idea no es que después de una semana te separás 100%, sino que... Termino explicándolo perfecto. Ah, bueno, listo, yo no digo nada. No es tu culpa, eso vos ya lo descifraste. Hiciste que discuta con mi demonio y mi ángel. Porque no es su culpa, el pelotudo que todavía no se lo está diciendo soy yo, ¿entendés? Y que la está alargando. Y pero ella se podría... Bueno. Pero ella está ahí gozando. Está bien. Ella tiene pena de quedarse ahí, no hace nada. Bebé, veo tu rostro en todas partes y... Cuesta tu habitación, bueno. Literal. Vuelve, el mejor recuerdo que me regalaste... Es un entertainment bar, es muy lindo eso. Entenderías si supiera explicarme, pero eso solo es cuestión de tiempo. Eso es muy... Eso es... Soy yo en una frase, ¿eh? Entenderías si supiera explicarme. Yo soy malísimo de explicarme. Es el problema de mi... Eh, ¿alora? ¿Todo bien? Venimos bien, ¿eh? Pero te juro me estoy sorprendiendo. No, en serio, yo tengo un problema que si estoy con mis amigos, intento explicar algo y a los dos minutos ya me están todos mirando como puede ser explicado eso en 10 segundos. Más... Y a mí también pasa igual. A mí tengo como tres horas explicando... Si tengo a mí del cerca y estamos hablando de las mismas secuencias, siempre le peor explique... Hablamos. Pero esta vida me está guiando lejos de tu hogar. Esta vida me está llevando al más allá. Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Y acá, lo que vos decís que si es, vamos a leer, vamos a chequear. Hace más de una semana, como dijiste, no entrás a mi habitación. Ahí cambió el flash, ¿eh? ¡Apa! Inesperado. No soltaste una palabra desde... Uh, después de esa discusión. ¿Entendés? Ahí yo pasó que te dije. Como le dije y discutimos y no me dijo nada más. Y se calentó. Ajá. Como un tonto yo pensaba que llamabas la atención y las cosas que te dije no te las diría hoy. No, eso es re sad, man. Madre, coño. Es re triste. Re torpes hoy. No, no. Claro, o sea, tu idea, digamos, era que bueno. Pero vos pensabas que, digamos, bueno, date unos días y después volvé o después nos volvimos a ver. No, yo intenté discutir para decirle lo que me pasaba, pero claramente no le sirvió que yo haya dejado pasar el tiempo sin decirle nada y sin decirle las cosas bien. Discutimos, se pudrió. No le interesé, no le interesó volver a ese lugar en el cual tanto estaba interesada. A mí me hubiera encantado que se quede ahí y labure. Ok, y ahora terminamos, te parece, este video. Para ver una segunda parte lo terminamos con A Mi Manera. Arranca y dicen, súbelo, rápido, bájalo, lento, dámelo, tráelo, voy para adentro. ¿Quieres explicar eso o...? Es de libre interpretación, como digo. Ajá. Yo tengo amigos que me han venido a decir, tipo, ah, yo pensé que decías esto. Pero, como digo, se puede interpretar de varias maneras. Podemos estar hablando de la adrenalina, por ejemplo. Como podemos estar hablando de un booty, por ejemplo. Bien. Me gusta esa versión. Y hace los movimientos que explico ahí en el tema para que la pasemos repiola los dos. Ok, bien. No, pero la secuencia arranca con yo con una chica diciéndole cómo quiero que haga las cosas. A punto de explotar y decirle straight bars, tipo, todo lo que me está pasando, pero nada que ver con nuestra relación. De una, de una. Todo lo que me pasa, solo como que estoy descargando ahí. Bien, perfecto. Estoy goteando como 0800, Don Roach. Don Roach. ¿Eso también es Don Roach? Este es Don Roach. Ah, no, me cae, no veo esto, el detalle de arriba. ¿Es parte de la cadena eso? Sí. Don Roach. ¿Y el anillo también? Sí, y el anillo también. Bien ahí, bien ahí. Lo estoy haciendo... ¿Qué lo estás haciendo? Lo estoy haciendo a mi manera. Y ellos a la nuestra. Ah, ahí estás hablando de alguien más. Sí, ahí estoy enojado. Claro. Por eso no se pegan. Uf, uf. Yo me pegué en una semana, o eso hice que pareciera. Ajá. Bars también. ¿Vamos por ahí? Dale. O sea, hay muchos que lo están haciendo a su manera. Hay nueva gente que lo está haciendo a su manera y le está yendo re piola. Hay más de uno que está intentando ir por atrás de otros. No se pegan. Yo me pegué en una semana, o eso hice que pareciera. Más de uno lo escuché decir en algún escenario hasta que me había pegado en una semana. No tengo que hacer una falta de respeto, pero es como raro, ¿no? Mal de verdad. Salir a decir eso con todo el trabajo que me significó a mí. Desde ir a las plazas a curtirme, hasta aprender a rap, a rimar, a todo, todo, ¿entendés? Entonces, sentí tipo, y lo estaba invocando bien donde iba, la bar esta, fuerte. No como para devolverla, pero como para decir, acá estoy, ¿me entendés? Claro. Hablan de mí. O sea, están hablando de mí y están inventando un poco. Porque son años que tarde o temprano dejaron mi nombre allá afuera, perdiendo y perdiendo, gritando mi orgullo con tal de que aprendiera. Corta, ¿entendés? Lo laburé un par de años y tipo, no me importaba estar en la plaza, ir a todas las compes y perder rimando como el orto, con todos mirándome, tipo, ¿y este rubio qué hace acá en la plaza? Y yo estaba ahí, guacho, no me importaba nada. Y ahora no saben lo que las espero. Corta, porque no tienen ni idea de lo que soy capaz de hacer como artista, ni todos los planes y proyectos que tengo para mi carrera o mi vida también. Todos hablando de, como me quité recién, todos hablando de Moni, de cuánto es que gastan, me hacen dudar. Espero tengan más de lo suficiente para abastecer a mamá. ¿Qué me pasa de que, por ejemplo, yo me calcé esto el día que pude, ¿entendés? Claro. Me pasa de ver a mucha gente que está loca por ponerse algo así en el cuello cuando en realidad está su abuela en el hospital o... Claro, como que las prioridades son otras. Claro, ¿entendés? O sea, podríamos poner unas prioridades en su lugar, exactamente. De hecho, en el trap se habla mucho de respeto hacia la madre. Sí, total, total. Me gusta mucho. A ver. Yo sé que del tema no soy el más indicado para ponerme a hablar. Si todo lo que gano lo gasto, no me usen de ejemplo, pónganse a ahorrar. Corta, ahí lo aclaré. Yo no soy el ejemplo perfecto tampoco porque, no sé cómo decir, no es que confío en mí, pero no tengo muchísimos ahorros, ¿me entendés? Yo estoy completamente volviendo a invertir en lo mío para generar un ida y vuelta y que haya un crecimiento constante. Y esa es mi manera. Yo a la gente le recomiendo que si necesita cuidarse, que ahorre. Está muy bien, está muy bien. Buenos principios. Uno como artista sabe, en esta vida, hay mucho que sacrificar. Las noches de gira, la mente tranquila. La mente intranquila. Ah, bueno, letras.com. De otra dosis, necesidad. Hay tres sacrificios. Las noches de gira porque son largas, requieren mucho esfuerzo. Hay veces que tenés que salir a tocar y ni siquiera te sentís bien y tenés que hacerlo porque es tu trabajo. Al mismo tiempo, en mi caso, también es mi sueño. La mente intranquila porque muchas veces los artistas estamos constantemente buscando... Y también debe pasar a vos como artista youtuber de estar buscando crear contenido. Sí, obvio. Y constantemente buscar las ideas, ¿me entendés? Entonces, por eso digo, la mente intranquila es que constantemente está en una y también los artistas nos hacemos cada mambo. Y de otra dosis, necesidad, es porque los círculos donde yo conozco, también, tipo, la gente en general baja su ansiedad con distintos estupefacientes. O sea... Esa es la parada que usan todos. Ok, bien. Eso está bueno igual. Vos consumir estupefacientes o, bueno, que tu grupo, lo que sea, lo ves como un sacrificio. Como algo que no te gustaría. Sí, o tal vez la necesidad de otra dosis. Es como el constante, necesito bajar y estar tranquilo. Y estoy todo el día de gira tocando de un lado al otro y necesito relajar un poco. Pero muchas veces estás constantemente enfocado en el trabajo y solo estás pensando en la necesidad de... ¡Oh, me encantaría! Claro, de alguna duda. No se va a brillo, ¿entendés? Una cosa así. Está bien, está bien. Nada te limita, nadie te limita y todos te quieren imitar. Muchas veces cuando creces como artista empieza a pasar esto. Acá lo llevé al extremo de como todos te quieren imitar. Me parece hasta egocéntrico en este caso. Sí, pero... Pero muchas veces es lo que hay que combatir como artista, tipo, el ego. Y te pones tus propias reglas a veces también. Tienes que ser vos quien se limita o se te puede ir de las manos. Mil días dormido y de noche encendido. Más pills te van a reventar. En mi caso me pasa y conozco muchos artistas que de día duermen porque hacen música de noche. Porque están acostumbrados a otros horarios y porque también los shows son de noche. Y todas esas vainas y los vuelos y los transportes. Sí, los horarios se le dan vuelta. Y eso todo mezclado con pastillas que pueden reventar fuerte. Hablo de cualquier tipo de pastilla. Hasta un tic-tac. Es un neoprofeno que van a decir. Ok, está bien, está bien. Con cual en tic-tacs te podés pasar, calculo, pero... Bueno, lo estoy haciendo de mi manera. Súbelo rápido, bajalo el leto, todo eso. ¡Siente! ¡Siente! Lo estoy haciendo de mi manera. Ahí está, mira. No volás hacer eso. Hasta acá el video. Ok, perfecto. ¿Listo? Estamos, estamos. Bueno, pero antes de terminar este tema, te tenés que ir goteando vos también como... Me jodés. No, hoy. ¿En serio? Sí, papá, hoy. No, hermano, gracias. No, saludo. No, bueno, muchas gracias. Uf. Este es un momento, momento dogú. Muy importante en mi vida. Listo, bachos. Soy la primera chain de vos, me corta. No, épico. No, listo, no grabemos el zoom. Estamos. Ok, bueno, hasta acá este video. Estoy muy contento. Después de estar, muchas gracias. Esto no está arreglado. No, no está arreglado. Podemos aclararlo, verdad. Así que nada, cortamos acá. Después de ahora, si hay una segunda parte, digamos, si están viendo este video, capaz que en un par de días hay otra. Vemos eso después. Gracias por esta primera parte. ¡Los amos! ¡SKERRY! ¡Hay cambio de flash, eh! ¡Apa! ¡Inesperado! ¡Inconoces! Gracias.